hola a todos buenos días buenas tardes buenas noches bueno bienvenidos a nuestro día del plexo solar relacionado a la semana física de cáncer si alguien está preocupado por esto si me queme fue sin querer bueno vamos a comenzar entonces con nuestro día de hoy y quería comenzar quería comenzar antes agradeciendo porque hace desde hace una hora estaba en otra reunión a la que fue invitado de parte de la ciencia unitaria y que trabajan sobre todo con información estelar de en informaciones de otros mundos y nuestras tareas están combinadas esta tarea en este siguiente paso relacionado al camino del dragón así que bueno muchos de ellos seguramente se sumarán hoy a esta alineación a esta explicación así que bueno simplemente muchas gracias por haberme invitado y gracias por sumarse y por estar aquí presentes también hoy el tema de hoy es minerales minerales o sea mineral la conciencia mineral bueno y para eso para poder entender todo lo que es el concepto de el mundo mineral vamos a tener que ver desde luego la estructura mineral más grande de todas y entender a esta estructura más grande de todas del reino mineral que llamamos planeta tierra vamos a ver entonces bueno los que creen que la tierra es plana lo siento bueno bueno todos conocemos esto más o menos se llama la tierra cortada por la mitad bueno podemos saber de esto que esta capa de acá se llama corteza esta capa de acá el manto y esta capa de acá es el núcleo con un núcleo interno obviamente que el manto tiene diferentes capas hay diferentes capas más sólidas y más líquidas en función de la de la cercanía al núcleo vamos a ver el núcleo de la tierra es básicamente hierro hierro líquido ahora es un hierro a tanta presión bajo tanta presión gravitacional que está hirviendo a la misma temperatura que el sol el hierro es un metal y como es un metal tiene conductividad de iones positivo o negativo sí y por lo tanto va generando una corriente constante de energía por la cual va fluyendo los electrones el metal tiene una fácil conductividad eléctrica por eso si tocamos un metal y hay corriente hay electricidad nos podemos morir porque básicamente es un gran conductor pasa el hierro está bajo tanta presión en el núcleo de la tierra que de repente no es un metal sólido sino que pasa a líquido esto que hace que la conductividad se disperse que la conductividad se disperse y genera los electrones generan un campo electromagnético si generan un campo electromagnético por lo tanto hace que este circuito de acá esté girando si gira el núcleo de la tierra está girando todo el tiempo entonces cuando va girando va moviendo todas estas capas de electrones que generan un campo magnético por la fricción en el núcleo de la tierra esto lo que hace es crear un lado positivo y un lado negativo a donde todos los los iones negativos todo lo que es positivo negativo positivo negativo en la conductividad de un metal se dirige todo lo negativo hacia abajo todo lo positivo hacia arriba en ese giro constante esto que hace que surja una polaridad surge una polaridad por lo tanto la tierra tiene dos polos un polo norte y un polo sur todos sabemos cómo funciona un imán básicamente lo negativo es atraído por lo positivo como un electrón es atraído por un protón entonces todas las partículas con carga negativa van a tratar de ir hacia la carga positiva y toda la fuerza positiva va a tratar de unirse a la negativa debido a la gran presión esa atracción hace que gire si la presión cuando ustedes seguramente ponen por ejemplo un imán con un metal en el medio la presión de positivo y negativo hace que en el centro no solamente se atraiga sino que se empieza a girar cuando tenemos la polarización positivo positivo negativo negativo hace que lo que está en el centro gire por eso la tierra gira por el magnetismo de tanta presión negativa y tanta presión positiva sobre un centro entonces ustedes lo pueden experimentar con imanes en su casa bueno esto pasa pero a gran escala en la tierra entonces estas esta fuerza que hace acá tenemos negativo positivo tenemos un núcleo central entonces positivo y positivo que hacen se repelen no se quieren ver negativo y negativo tampoco se quieren ver entonces esto fuerza al hierro a moverse en círculos como un motor pero que pasa del otro lado el negativo se va a traer al positivo entonces va a generar una fuerza magnética que hace que creen un campo electromagnético este campo electromagnético no solo sostiene la integridad de la tierra sino que además la protege todos los de todos los rayos externos todas las cosas que puedan venir de afuera el campo electromagnético lo protege por ejemplo los rayos del sol cuando los rayos del sol vienen quieren ingresar a la tierra pero son descargados hacia el polo norte o hacia el polo sur son descargados como una corriente y esa descarga de corriente es lo que nosotros alrededor de los polos vemos como las auroras boreal bien toda esta esta este núcleo este núcleo de la tierra está sosteniendo está sosteniendo todos los metales que son atraídos por magnetismo desde la explosión del sol cuando el sol cuando la estrella explotó todos los los elementos químicos que salieron volando se fueron atrayendo por magnetismo entonces la presión del núcleo de la tierra hace que todas las partículas de metal existen sean acumuladas en el centro y tienen tanta presión que se funden se funden entre sí creando nuevas cosas ¿qué son esas cosas? son minerales minerales son los minerales son el resultado de una fusión de diferentes elementos químicos que son presionados por la gravedad de la tierra cuanto más lejos del núcleo estos minerales empiezan a estar en contacto con el espacio exterior y por lo tanto con un frío eterno ¿sí? o sea que todo lo que está caliente en el centro ¿por qué está caliente? por la cantidad de iones que hay hay tanta gravedad que los electrones se mueven rapidísimo 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 y eso genera calor no hay estabilidad en los compuestos químicos entonces se dispersan los electrones dando una gran cantidad de calor recordemos que el calor se produce solo por el alto movimiento de los electrones a mayor cantidad de compuestos químicos mayor electrones que se van a mover ¿sí? que se van a incorporar entre sí más calor pero cuanto más frío hay esos elementos empiezan a ralentizar y entonces empieza la la electrones empiezan a ser más lentos más lentos más lentos generando minerales generando cristales generando estructuras que van a formar lo que llamamos la corteza terrestre en este sector de acá de la tierra en la corteza se encuentra entonces toda la estructura mineral del planeta cuanto más profundo se encuentra el mineral cuanto más profundo está más presión tiene tanto cuanto más presión hay más duro el mineral por esto mismo los diamantes están en profundidad y son los más rígidos para que para que una estructura sea bien rígida normalmente de la siguiente manera en forma de tetraedro el tetraedro es una estructura muy fuerte y por lo tanto la mayoría de los minerales y estructuras cristalinas básicas empiezan a organizar sus moléculas forma de tetraedro la estructura que la estructura que mayor estructura que más usa el tetraedro el mineral que usa que más usa el tetraedro es el silicio que compone puro el 30% de toda la corteza y a partir del silicio la presión con otros minerales genera la silicata que es el 75% de toda la corteza terrestre por lo tanto todos los cristales y minerales forman parte del mundo silicata qué es lo que tiene la silicata la silicata es un mineral semi conductor de electricidad sí qué es lo que significa entonces la especialidad de la semi que puede transferir electricidad puede transferir electrones electricidad a través de ella pero puede hablar energía o sea no solamente no solamente transfiere información sino que la por esto mismo todos los que estamos acá estamos usando silicio para la tecnología para la tecnología nuestras computadoras los teléfonos los ordenadores cualquier cosa que sea tecnológica está basada en silicio porque es fácil una fácil de conseguir es el 75% de los minerales conseguir y por otro lado fácil de regular la conductividad por lo tanto es fundamental para la tecnología veo acá que algunos ponen esto por ejemplo Silicon Valley ¿no? obviamente es debido a una cantidad de silicio pero también es el lugar donde se trabaja sobre la tecnología ¿no? bien ahora dentro de dentro de esto dentro de calcular el silicio como 30% también hay un montón de otros minerales como el calcio sodio fósforo bueno hierro obviamente magnesio todos son conductores pero no tanto no no la misma cantidad que el silicio ¿no? son todos minerales todos estos son minerales la silica por otro lado es la capaz de crear cristales a partir de los minerales es decir que a partir de todos los minerales juntos la presión de un mineral puede crear cristales que son componentes puros de un elemento específico el mineral son minerales compuestos micos etcétera el cristal es un mineral puro ¿por qué entender esto ahora? todo lo que surge en la superficie de la tierra cuando hace 400 cuantos 400 millones de años empiezan a aparecer los primeros seres vivos en los océanos lo que hacen es tomar todo esto y crear una célula a su alrededor que la vida en realidad que es es una combinación de minerales que se volvieron compuestos químicos que se disuelven para ser compuestos químicos y que por una interacción se vuelven orgánicos dejan de ser orgánicos para volverse orgánicos por lo tanto la base de la vida es mineral ¿y qué hacen los minerales? son conductores de energía eléctrica entonces la célula utiliza estos minerales para poder emitir pulsos eléctricos para diferentes funciones utiliza el magnesio para una función específica utiliza el calcio el calcio para otra función específica utiliza la conductividad eléctrica de cada uno de estos elementos para realizar una función específica por eso para vivir necesitamos tener un balance y un equilibrio de minerales en nuestro cuerpo por la conductividad si no no hay funcionamiento no hay movimiento no hay energía sin los minerales no habría conducción energética no habría conducción eléctrica y por lo tanto las células no podrían realizar funciones porque no habría movimiento la interacción entre los minerales lo que que haya una acción la conducción eléctrica entre los minerales la combinación entre ellos es lo que produce que haya acciones en una célula en un órgano en un músculo en un cuerpo por eso los necesitamos para la vida básicamente la conductividad eléctrica de los componentes químicos en una célula es el pulso energético de movimiento que llamamos alma de la misma forma entonces que los que el silicio permite el encendido o el apagado las funciones de una computadora de un teléfono las corrientes eléctricas de un circuito de computación también el silicio y los diferentes elementos químicos ayudan a que nosotros pensemos a que nosotros podamos enviar información de un lado al otro en el cuerpo funcionamos igual que una computadora y acá vamos entonces a comparar las dos cosas ok bueno vamos a ver bueno entonces tenemos acá a un humano y la tierra cuando hablamos de la tierra es más fácil pensar que la tierra se compone de minerales en cada parte de la superficie de la tierra hay minerales ahora hay lugares en los que debido a la presión se encuentran más minerales por una cuestión de presión de las placas tectónicas por ejemplo aquí tenemos una placa tectónica que es la de África que divide África de África occidental oriental luego tenemos otras grandes y muchas placas en Medio Oriente tenemos la placa de India la placa de Altai la placa itálica la placa de Rumania Urales Escandinavia bien qué significa esto que a lo largo estas placas hay mayor conductividad electromagnética y por lo tanto se mueve una corriente eléctrica por las placas tectónicas que es como un cable y sobre todo este este esta conductividad está movida por el magnetismo del polo norte es decir que todo el hierro del planeta dentro y en la superficie del planeta se alinea con el hierro que está en el centro como si todo el hierro del planeta fuera un solo objeto entonces el hierro alinea su conductividad positiva negativa igual que el núcleo de la tierra por eso donde sea que haya hierro sus iones van a estar ubicados hacia el polo norte magnético y por eso se puede identificar dónde está el polo a través de una brújula además de esto además de esto toda esa conductividad que pasa por el metal por el hierro por el hierro que es conductor ¿qué pasa? el hierro es conductor de la energía pero la silicata silicata es semiconductora entonces ¿qué pasa? que toda la información que pasa por el campo magnético de la tierra la silicata también la va registrando la va guardando es decir que toda la información que está en el planeta todo lo que pasa en el planeta la silicata la silicata va siendo registro de esa información cuarsos amatistas jade esmeralda es decir que todos estos minerales funcionan como conductores de información pero también como memoria ¿cómo funcionamos nosotros? exactamente igual tenemos un polo norte un polo sur y un campo magnético y también tenemos nuestras conductoras ¿cuáles son las conductoras? son todos los minerales que existen dentro de nuestro cuerpo calcio sodio magnesio sílice los minerales que están dentro de nuestro cuerpo permiten que la estructura se ajuste exista y conduzca energía así el silicio está en todo nuestro cuerpo conduciendo a través de todos los minerales que constituyen nuestro ser y por lo tanto a través de los huesos a través de el sistema nervioso se transmite información por ejemplo sin sílice y sin potasio no podemos tener buena conductividad eléctrica en nuestro cuerpo y por lo tanto no podemos pensar bien las neuronas no funcionan no podemos pensar porque no hay conductividad eléctrica entonces igual que la tierra los humanos necesitamos de los minerales para poder pensar para poder tener memoria para poder para que nuestras células funcionen y se comuniquen entre ellas entonces acá podemos entender lo siguiente también el reino mineral nos puede ayudar a nosotros también a calibrar ciertos minerales es decir que usar cuarzo tierra usar jadez usar esmeraldas usar obsidiana usar diferentes tipos de cristales de la tierra en terapia nos puede ayudar a calibrar nuestro flujo energético y obviamente el consumo adecuado de los minerales que necesita el cuerpo por lo tanto por lo tanto tenemos que ser conscientes de qué minerales necesitamos en nuestro cuerpo para tener mejor información mejor flujo de datos por este lado también podemos entender que los centros de mayor acumulación de ciertos minerales y cristales son centros de poder son centros de memoria planetaria lugares como ciertas minas o ciertos lugares sagrados de montañas específicas donde hay mucho cuarzo donde hay mucho oro o en lugares podemos encontrar centros de poder porque hay mucha información acumulada muchos datos de la historia de la tierra utilizando el campo magnético de la tierra que se conecta con el campo magnético del sol y el campo magnético de la galaxia también toda la información extraterrestre puede ingresar a nuestro planeta y acumularse ¿dónde? en las piedras en las montañas por eso igual que nosotros usamos un teléfono para comunicarnos ¿sí? para poder hablar por teléfono entre nosotros seres de otros mundos utilizan círculos de piedra megalitos cuarsos para poder bajar información a través del campo magnético de la tierra ¿sí? ahora vamos al problema de esto ¿cuál es el problema de esto? cuando el geomagnetismo se mueve cuando el polo norte se mueve los centros de poder donde suele descargarse la información cambian son otros son diferentes ¿sí? entonces hay que ver dónde se dirige el polo norte para saber dónde esa nueva información se va a anclar esto es algo que vengo diciendo desde hace más de un año estamos entre 2020 y 2021 en el tiempo de mayor desplazamiento del polo magnético norte es decir que el polo magnético norte se mueve demasiado rápido en este tiempo y por lo tanto no sabemos dónde se va a sentar dónde se va a quedar el polo magnético norte está yendo hacia Rusia pero no se detiene antes durante siglos y siglos estuvo siempre en el mismo lugar más o menos en la misma zona pero ahora cambia pasó por todo el océano ártico y está ya llegando hacia Rusia entonces todo el geomagnetismo está cambiando la polaridad está cambiando perdimos el norte y por lo tanto perdimos la memoria esto que significa que si el planeta está cambiando su norte hacia otra dirección nosotros también estamos cambiando el norte en otra dirección por lo tanto estamos perdiendo el sentido de a dónde estamos dirigiendo energía y que hace esto que todos los seres de otros planos que estaban conectados a la tierra o que no estaban conectados a la tierra se desconecten o se conecten es decir que seres extraterrestres gracias a este movimiento van a poder comunicarse mejor con la tierra mientras que otros van a desconectarse por lo tanto qué es lo que tenemos que hacer sostener la información que se mueve en el planeta para pasar nuevos sitios donde se va a asentar por eso el siguiente es el camino del dragón el camino del dragón es habilitar que centros que están estancados de energía en la corriente planetaria de los reales pueda circular de norte a sur para que haya un circuito eléctrico y la información se empiece a mover y se empiece a alinear con el norte y para poder hacer esto que teníamos que hacer reconfigurar nuestro propio norte que es lo que estuvimos haciendo todo este año a través de cada concepto y cada alineación por eso le llamamos a estos encuentros alineaciones nos estamos alineando con un nuevo concepto de mí mismo hacia el yo soy para poder alinearme a la información nueva de la tierra que descenderá a la tierra y eso es tener conciencia mineral es reconocer de que sin los minerales no habría memoria no seríamos humanos bien y el gran conductor de electricidad de este planeta es el mineral que llamamos agua así que el agua permite la combinación de todos estos elementos por eso la vida surgió en los océanos conciencia mineral vamos a la alineación la vibración del día es la afirmación es yo soy la raíz del ser el código del día es el nodo galápagos galápagos en ecuador relacionado a la constelación de géminis nos sentamos cómodamente cerramos los ojos y nos concentramos en la respiración en la respiración y nos sentamos Gracias por ver el video. 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 Reconozco mi cuerpo humano, constituido por todos estos elementos químicos, minerales, agua, que hacen posible mi existencia. Reconozco en mí el calcio, magnesio, potasio, sodio, fósforo, silicio. Puedo reconocer el hierro fluyendo por mi sangre. Y reconozco que todo este hierro que fluye en cada órgano, músculo y hueso de mi ser, está alineado como un imán hacia el polo norte magnético de la Tierra. Toda mi sangre, sí y el camino del norte planetario. Y por ello día a día busco mi norte. Reconozco que cada pensamiento y de sueño radica en la información eléctrica, cerebro, de mis neuronas, que utilizan los minerales, que utilizan los minerales, los mismos minerales que existen en toda la Tierra, en las montañas, en los lagos, en los desiertos, para poder pensar que así como yo pienso, la Tierra piensa. Yo soy un conjunto de minerales, que piensan en un cuerpo orgánico, lo mismo que la Tierra piensa en un cuerpo inorganico. Inspiro profundo tomando conciencia de esta verdad. Y reconozco que puedo llegar a todo el mundo y su memoria solo alineando y transformando mi propio cuerpo aquí en la Tierra. Reconociendo que soy un fractal de cada mineral del planeta, alineado con el mismo norte. Inspiro profundo y me permito sentir hacia donde miran todos los minerales. Me permito sentir el norte en mí. Y para reconocer donde encontrarle, debo saber que el norte no es un lugar externo, sino que es la fuerza positiva de un núcleo interno. Solo existe un norte porque hay un sur. Y ambos existen porque hay un centro. Anclado en nuestro plexo solar. Todo el magnetismo de mis elementos se alinean con el norte que le dan sentido al ser que yo soy. Anclado en este mundo. Yo soy mi norte. Y uniéndome al norte de la Tierra puedo decir, yo soy la Tierra. Todo el mundo. Gracias por ver el video. 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 Yo soy la raíz del ser. Yo soy la raíz del ser. Yo soy la raíz del ser. Y gracias a los minerales y cristales en mí, yo siento. Yo siento, yo siento. Yo soy la raíz del ser. 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 Inspiro profundo y cada uno a su tiempo vuelve aquí y ahora Gracias a todos por estar aquí un día más y como siempre nos vemos mañana a la misma hora Gracias a todos por estar aquí